Muy buenos días, lunes 28 de junio. Si te llamas Irineo, hoy es tu santo, la 11 acabó en 8 y es el Día Internacional del Orgullo LGTBI o LGTB, ¿vale? Hay sitios donde ponen la i y sitios donde no. Eso porque Ángel, pues no lo sé, preguntas a la Sherlock Holmes que para eso ha estudiado investigación. Luego, también es el Día Mundial de la Fasia, que es un trastorno del lenguaje como consecuencia de una lesión cerebral. Por lo demás, anoche en una cena el presidente de la Generalitat de Cataluña nos saludó al rey y eso está en portada de todos lados. Si ven más gente de lo normal en Barcelona es porque empieza el Mobile World Congress este, o como se llama, es donde presentan mierdas de teléfonos. El Hospital Sendal de Madrid esta noche empieza a vacunar 24 horas seguidas, o sea, como un VIPS, y el gobierno de Baleares ha decidido confinar en un hotel 32 chavales que no tienen síntomas de coronavirus ni nada. Pero vamos, si tienes entre 17 y 20 años, piensa que por culpa del brote que hubo en Mallorca este verano, ser joven está mal visto. Y pase lo que pase, la culpa va a ser tuya, ¿vale? Te lo digo ya, pero ni perro ni hostias. O sea, como haya un muerto y tú estés cerca, culpa tuya. Y si te molan las criptomonedas, ten cuidado, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores está investigando un posible fraude bastante tocho. En Colombia intentaron derribar a tiros el helicóptero donde iba el presidente, las elecciones regionales en Francia las ha ganado la derecha, y en una parada de autobús del sureste de Inglaterra, un tío se encontró un dossier lleno de documentos clasificados del Ministerio de Defensa. Pero vamos, darle los documentos clasificados al que va en autobús es querer perderlos. Luego, en bicis, una tonta con una pancarta que ahora está en busca de captura provocó una caída masiva que ha dejado fuera del tour a Marc Soler, en coches ganó Verstappen, en motos cuarta raro, en rugby la selección española masculina ganó el oro en el campeonato de Europa y la femenina el bronce. Y si te gustan las carreras con saltos de vallas, Asier Martínez ha ganado plaza para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, y Teresa Randonea está a puntito de ganarla. En ciencia, China ha encontrado un cráneo que podría ser de una especie humana completamente nueva, hombre de dragón se llama, pero no esperes que tenga alas ni fuego, es una mierda de un cráneo, ¿vale? Pero nuevo. Y yo que sé, ¿qué más? Si tienes críos, Fabio Genovesi ha publicado una novela infantil llamada Rolando del Campo Santo, que tiene buena pinta, y si eres un flipado de Marvel, en Disneylandia han abierto el primer hotel del mundo dedicado a Marvel. En videojuegos, si tienes Xbox One, Nintendo Switch o PC, mañana sale a la venta un juego llamado Onirike, que tiene una pinta preciosa. En eSports, G2 y McLeon siguen ocupando el tercer y cuarto puerto de la LEG, pero necesitamos que suban un poco, y hoy termina la primera vuelta de la Superliga LOL. El tiempo, si estás de vacaciones, pues te parece que haces el día más bonito del mundo, y si no lo estás, pues te parece que está flojo. El horóscopo dice que esta semana recibirás algo que no esperas, pero que te hará reír a carcajadas. Si no sabes qué comer, hazte ensalada de arroz con pollo asado. La respuesta a la adivinanza de ayer fue el huevo, la de hoy. ¿Cuál es el ave que tiene? La panza llana. La panza diario es bastante bueno de cara a evitar las enfermedades cardíacas, o sea que come pasas, ¿vale? Come pasas. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. Ah, hacer cosas. Ha dado tiempo, mira qué bien. Os quiero mucho. Buen lunes.